Hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri y como veis por aquí tenemos una colección un tanto especial no porque ya vimos bueno todo lo que es adrenalin del mundial vimos los stickers del mundial vimos los cromos de los de los chinos del mundial y ahora tenemos una colección que es un tanto especial para el coleccionista que bueno que realmente está enterado del asunto no no que colecciona por modas esta colección que tenemos aquí como veis aquí es world cup rusia 2018 vale perfecto sticker álbum contiene siete elementos esta colección es de una compañía que se llama no sé si se ve ahí aquí abajo tres reyes tres reyes es una marca de cromos un fabricante de cromos de perú que ha hecho muchas colecciones en ese país y corregidme si me equivoco porque de ahí sí que ya no estoy muy enterado creo que en otros países latinos en sudamérica también ha comercializado más torneos de fútbol competiciones domésticas incluso creo que alguna licencia de dragon ball o sea bola dragón en alguna serie de dibujos animados también ha hecho y pues ha hecho pues es la colección pues correspondiente al mundial no y por visitar muy importante para perú sobre todo porque perú tenía una larga ausencia en los mundiales ha vuelto está este este mundial de rusia y claro para los peruanos era algo muy importante por supuesto para todos que aparte que tengo muchos seguidores peruanos en el canal un solo para todos era muy importante para perú y por supuesto tres reyes y su colección que pasa con esa colección pues esta colección evidentemente claro no tiene la licencia la única licencia para hacer una colección de cromos a nivel mundial es panini que es la que ha pagado la pasta para tener la licencia entonces esta colección podemos llamarla como ilegal pues sí pues es realmente es ilegal si nos ceñimos a ello entonces pues se comercializó estuvo andando por ahí pero llegó un momento que por no sé si por requerimiento judicial o policial o lo que fuese hubo que quitarla de mercado es ilegal no se puede vender no se consigue pero se sigue vendiendo pues por detrás no por así decirlo a escondidas se vende a escondidas y he tenido la suerte de poder conseguir algunos sobres a través de ebay vale unos sobres de la colección del mundial de tres reyes mucha gente y seguro que habéis visto algún vídeo de jose de cromo fc de mi gran amigo cromo fc considera que esta colección es incluso mejor que la de panini ojo que una cosa que no tengo no tener la licencia no significa que hagas malas colecciones eso es algo que caemos muchas veces en ese en ese cliché y no y muchas veces no es verdad vamos a ver lo que hay aquí dentro aquí pones un súper stickers de todos los integrantes del mundial seres equipos jugadores mapas y demás encuentran miles de premios interactúa con tu álbum encuentra virtual stickers y stickers y códigos qr y de la emoción del mundial hay algunas cosas curiosas que vamos ir viendo pero bueno me dejo de rollos que llevo tres minutos de vídeo y vamos a abrir la primer sobre del mundial de tres reyes y como vemos los cromos ya son tamaño grande vale son mucho más grandes que los de panini vale aquí por ejemplo tengo la actualización de la revista jugón que ya ni me molestado en abrirla porque da vergüenza y como vemos la comparación de un cromo de tres reyes con uno de panini salta a la vista cuál es más grande no tenemos aquí al star a soft de la selección rusa como luego de tres reyes por aquí la cara del ruso evidentemente del jugador la bandera en la posición mediocampista un código qr que debe ser bueno pues para eso para verlo virtualmente lo que fuese nombre equipo el dorsal que recordar que es este la posición que también aquí marcada en el campo edad 30 años y la talla 1 92 y por detrás pues el número el número de colección policía de publicación cultural educativa y deportiva tres reyes número 23 esa aparición me gusta me gusta me gusta el diseño del cromo seguimos balón verami el capitán de la selección de suiza y hubiera ese calcio en italia y edad 32 talla tal el número 11 yo no sé si es el dorsal exactamente bueno lo veremos lo veremos si es el dorsal o el número de cromo de cada equipo aquí está verami con suiza luego después tenemos a matzinski de polonia en el legia de varsovia número 5 se ve la cara se ve bueno le puedes apreciar casi los granos que tienen la nariz a cada jugador una foto del primer plano total la selección inglesa ahí tenemos también que hay cromos de los 11 igual que en panini aquí tenemos un cromo doble de arabia saudí es algo que hizo panini en su día también en anteriores colecciones me acuerdo del mundial 98 94 que la selección es un poco más pequeñas en vez de hacerlas a grande y con cromos enteros pues en cada cromo hacía doble jugador no pues en este caso aquí tenemos área de salud y tenemos al shan rani y salam al muhashar los jugadores de arregla saudí en un solo cromo el panamá pues pasa lo mismo tenemos al seleccionador al rango a veces el bolillo gómez y tenemos a jaime penedo el portero de la selección panameña 36 años pues debe ser dorsal porque viene aquí el número 1 y imagino que sea el dorsal y tenemos con túnez a kenisi y a en sacani los jugadores de la selección de túnez número 327 bueno en resumen pues tenemos en cada sobre 1 2 3 4 5 6 y 7 cromos más que en panini más que en panini y el precio aquí pues es un dólar un dólar así que mucho más económica y los cromos que parecen al tacto son incluso me parecen de mejor calidad que los de panini el diseño gráfico está muy bien y la verdad es que es una colección de aquí aquí en españa yo la guía sin ningún tipo de dudas vamos allá seguimos vamos a seguir viendo y tenemos aquí este este tiene pinta de ser diferente este especial del 230 pero está casi colorado en en marrón y efectivamente es un cromo especial brillante de la selección de costa rica tenemos ahí a oscar ramí desde el seleccionador y a keylor navas el portero de la madrid ahí lo tenemos un cromo especial con esos reflejos dorados o de colores bueno bien roberto martínez el seleccionador español de la de los diablos rojos de bélgica jacquil low también seleccionador de la selección alemana doble cromo de corea de chan hong y de co yacheol ahora yo saludí con al sharani y abdula o taiz corea de homo nikola kalinich el jugador del milan el de la torre milan que tuvo polémica porque lo echaron de la selección corata por negarse a jugar en los últimos minutos a un partido que tiene tela que te echan de un mundial como curiosidad y también otro cromo de los tunecinos sasi y conocido de la afición española como es abdelur que estuvo en el valencia ahora mismo en el olimpiado marsella que tuvo problemas ahí con las lesiones abdelur 1234567 otra vez siete cromos bien me gusta mucho y tenemos los seleccionadores y este cromo dorado donde sale keilor nada otro sobrecito más tengo más sobre si tengo pendiente de recibir el álbum tenemos aquí a dimitri polov de la selección rusa bertong en el central belgadero tottenham joe des central alemán que ahora militan a la juventus no es titular pero bueno está ahí la juventus doble cromo también de corea jung wong y kim yung arabia saudí con juan antonio pizzi también conocidísimo por todos nada que diga nada sobre pizzi y el portero de arabia saudí al mayuv tenemos otro ruso bukharov si no sólo me salen rusos aquí pero qué pasa y de túnez tenemos al seleccionador nabil malul y valvuli es un portero que milita en el albatín mira pues información de primera mano que nos da entre reyes bien 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 pues nada tenemos aquí el último sobre espero que os haya gustado a mí me gusta esta colección me gusta mucho el tamaño de los cromos grandes con detalles está bien planteada la colección me gusta me gusta me gusta un cromo especial de luca modric en este último sobre brillante la estrella de la sección correcta junto a iván rakitic está rana madrid número 10 debe ser su dorsal efectivamente al final llegó a conclusión por mí mismo de que es el dorsal edad 32 vale sus datos perfecto perfecto ahí está luca modric después tenemos aquí a thomas vermael en el central del barça con la selección belga matt hummels es el central de la selección alemana por supuesto conocido por todos la selección de corea del sur tenemos aquí a el egipcio amir gamal y a ramadan sobi da casualidad que esta foto de amir gamal es la misma que utilizan en panini si buscáis este cromo de gamal en panini es la misma cara porque es curioso porque parece que sale mirando a la nada pensando en todo no esa esa mítica frase en plan está pensando en la mujer o si la mujer le está pensando en poniendo los cuernos o sabe lo que está pensando este paisano bueno ya no digo nada en nigeria tenemos otro cromo doble con agua 100 y elderson y este cromo de rahim sterling el jugador inglés del manchester city bueno pues nada chicos esto es la colección de tres reyes del mundial llega un poco tarde aquí el canal pero bueno viene de lejos viene desde perú una colección que realmente si no fuera por esos problemas de licencias yo es que si estuviera aquí en españa la haría sin dudar porque me parece mucho más bonita que la que la de panini está currada se han currado las fotos han buscado fotos de mucha calidad siempre los jugadores muy de cerca a mí me gusta realmente me gusta más el juego de futbolista en acción no en el tamaño grande con el balón y todo eso en los cromos tamaño carnet nunca me acaban de convencer pero bueno como los mundiales es muy común muy común no es la costumbre pues hacer este tipo de cromos pues es lo que toca es lo que toca pero aquí tenéis esta colección de terrey es muy difícil de conseguir la verdad sea dicha no se puede conseguir por ningún canal oficial porque realmente es ilegal es una colección que no tiene derechos y que sólo están en panini entonces pues hay un conflicto ahí evidentemente entonces es muy difícil de conseguir pero que si buscáis algún anuncio en ebay se puede conseguir pero desde perú o desde chile desde algún país sudamericano y cuesta lo suyo cuesta lo suyo ya os lo digo ya os lo avanzo pero bueno como siempre yo aquí os lo traigo cosas diferentes cosas nuevas cosas refrescantes al canal ves a sacar y hacer refritos de refritos de refritos o estar como algunos canales que sólo viven de adrenalin y de liga este y no tienen otra cosa que hacer ahí está ahí os lo dejo muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado dejar vuestro like vuestro comentario los amigos peruanos os invito a que comentéis el que os parece esta colección de tres reyes sé que he escuchado que hay algunas variantes de esta colección quisiera que me comentaréis y los que hay pues que me informaréis de todo ello porque me interesa todo esto me interesa así que a eso dejo amigos de perú o de otros puntos de latinoamérica nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau